Los trabajadores del Estado denunciaron a Confidencial la vigilancia y temor constante al que son sometidos por el gobernante Frente Sandinista. De los más de 110.000 trabajadores del gobierno central, solo una minoría apoya a Ortega, mientras otros se definen como rehenes. Para ellos, los resultados de las votaciones de noviembre fueron decididas anticipadamente, después de meses convulsos por el encarcelamiento de 40 opositores, siete de ellos aspirantes presidenciales. Miguel y María laboran en el gobierno desde hace más de 10 años, bajo presiones, miedo a despidos si no acatan disposiciones de los secretarios políticos del Partido Oficialista y una creciente desilusión porque no avizoran la posibilidad de un cambio político cercano. Trabajadores del sector salud aseguraron que son vigilados por la Federación de Trabajadores de la Salud, FEDSalud, y en sus barrios, por el Consejo del Poder Ciudadano, CPC. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el trabajo Servidores Públicos, estamos vigilados por el FSLN, en el que encontrará el relato de trabajadores y extrabajadores del Estado sobre las presiones y el control del Partido Oficialista. El Ministerio de Salud de Nicaragua registró por cuarta semana consecutiva una baja en los contagios por COVID-19. El informe semanal divulgado este martes apunta que del 19 al 26 de octubre se contabilizaron 398 nuevas infecciones confirmadas por COVID-19, 106 menos que la semana anterior. La disminución de nuevos contagios marca una tendencia, luego de cinco meses en los que los datos oficiales registraron incrementos semanales. Sin embargo, el número de infecciones semanales sigue equiparable a los reportes de contagios de agosto pasado, cuando se registraron algunos de los picos más altos de la pandemia. Mientras tanto, la jornada de vacunación continúa en el interior del país, aunque miles de ciudadanos han optado por viajar hasta Guasaule y otros puntos fronterizos al sur de Honduras con Nicaragua para recibir el inoculante que está ofreciendo ese país para los nicaragüenses. El párroco de la Iglesia Divina Misericordia de Cebaco Matagalpa, el sacerdote Uriel Vallejos, afirmó en una homilía que no participará de los comicios en los que el régimen Ortega Murillo busca reelegirse. El sacerdote advirtió que no existen las condiciones para un proceso libre, justo, transparente, competitivo y observado. En su homilía, el padre Vallejos hizo una comparación con los comicios de 1974, en los que el dictador Anastasio Somoza de Baile ganó la reelección con el 92% de los votos, en un proceso viciado y pese al rechazo de la mayoría de la población al proceso electoral. Este 7 de noviembre mi huella dactilar estará limpia, como limpia estará mi conciencia de no ser parte de algo que va en contra de los anhelos de miles y miles nicaragüenses. Mi huella estará limpia, como mi conciencia, porque se perdió la oportunidad de elegir en igualdad de oportunidades donde la competencia se eliminó y se pusieron a algunos de los mismos para ser de oposición. Estados Unidos anunció este lunes las directrices para la apertura de fronteras aéreas a los viajeros vacunados contra la COVID-19 a partir del próximo 8 de noviembre y confirmó que hará excepciones para los niños y algunos ciudadanos de unos 50 países con acceso insuficiente a vacunas. El gobierno aclaró que los viajeros extranjeros que estén vacunados con el esquema completo y quieran volar a Estados Unidos tendrán que haberse sometido a un test de COVID-19 en los tres días anteriores al viaje y mostrar el resultado junto a su prueba de vacunación. Los extranjeros que no sean residentes permanentes en Estados Unidos y no estén vacunados no podrán entrar al país, con algunas excepciones muy limitadas. Esas excepciones incluyen a los menores de 18 años que en muchos casos todavía no han recibido la autorización para vacunarse contra la COVID-19. Además, se exime a los viajeros con visados que no sean de turista desde países con una disponibilidad de vacunas muy baja. La Casa Blanca no proporcionó una lista de países, pero según datos oficiales de distintos gobiernos recopilados por el portal All World in Data, la mayoría son africanos, aunque también en Nicaragua, Haití, Afganistán, Siria e Irak. Las vacunas que aceptarán para la entrada aérea a Estados Unidos serán las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que hasta el momento son las de Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen de Johnson & Johnson, dos versiones del suero de AstraZeneca y los de Sinopharm y Sinovac. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.